Silencio ya, se va a tomar cámara. Mis amigas, mis amigos, nuevamente juntos y de verdad muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a platicar de un personaje muy especial, Rogelio A. González, o Rogelio González simplemente, se le conoce de las dos maneras. Este personaje tan especial quiso ser médico y por eso se traslada de su natal, Monterrey, Nuevo León, a la Ciudad de México. Pero ya estando aquí, resulta que le llama la atención la actuación, el cine, el teatro y bueno, pues logra trabajar como actor a partir de los 22 años de edad. De hecho, filmó alrededor de 10 películas. En el Inter conoce a Ismael Rodríguez, hacen muy buena relación, empieza a escribir guiones, empieza a co-dirigir y también a co-escribir junto con Ismael Rodríguez. Este gran actor, director, debería ser más reconocido porque si bien es cierto que Ismael Rodríguez ocupó un lugar muy importante en la producción cinematográfica de Pedro Infante, en el caso de este gran personaje, Rogelio, también fue muy importante porque no solamente dirigió muchas de las películas, la mayoría de las películas de Pedro Infante, sino también escribió los guiones para que tengan ustedes una idea. ¿Conocen los tres huastecos? Él lo escribió junto con Ismael Rodríguez. ¿Conocen ustedes otras películas como La Oveja Negra, No desearás la mujer de tu hijo, Angelitos Negros, Vuelvenlos García y muchas más? Él las escribió y muchas de ellas las dirigió, inclusive Escuela de Vagabundos, Escuela de Rateros. Todas esas películas son de este gran director y de este gran escritor. La verdad que debería, las personas deberíamos conocer más sobre él y por eso como un pequeño homenaje hacemos este video. Ojalá les guste. Vamos a verlo. ¿Qué fue de Rogelio González? Actor, locutor, escritor y director de grandes cintas de Pedro Infante. ¡No te silencio ya! ¡Policías! ¡Agarren a esos impostores! Su nombre completo fue Rogelio Antonio González Villarreal. Nació el 27 de enero de 1922 en Monterrey, Nuevo León. Llegó a ser secretario general de la sección de directores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y ocupó el segundo puesto en el Comité Central bajo las órdenes de Jaime Fernández. Realizó estudios superiores en la carrera de medicina, la cual abandonó al apasionarse por el teatro y el cine. Debutó por primera vez como actor en la película Como México no hay dos en 1944. Las películas en las que participó como actor son, en 1947, Vuelven los García con Sara García, Pedro Infante y Abel Salazar. En ese mismo año, Cuando lloran los valientes con Pedro Infante, Virginia Serret y Blanca Estela Pavón. En 1949, El Vengador con Andrés Soler, Emma Roldán y Domingo Soler. En ese mismo año, filma El Paso Maldito con Che Labón, Raúl Gardi y Lautaro Murúa. En 1950, Anacleto se divorcia con Carlos Orellana, Rosa Arenas y Rita Montaner. En 1957, Mi Influyente Mujer con Rafael Beltrán, Carlos Bravo y Fernández y Federico Curiel. En 1959, Dos Fantasmas y Una Muchacha con Germán Valdés Tintán, Ana Luisa Pelufo y Manuel Loco Valdés. En 1970, Porque Nací Mujer con Sara García, Andrés Soler y Prudencia Grifel. Y en 1974, La Recogida con María Fernanda Allenza, Verónica Castro y Fernando Larrañaga. Pero regresemos a 1947, cuando inicia como guionista cinematográfico, ya que escribió Cuando lloran los valientes. Rogelio González es, en parte, responsable de la instauración de los cimientos del mito Pedro Infante y más tarde de la construcción de varios pisos con películas que posteriormente dirige, en las que brilla de manera distinta el ídolo de bigote delgado, risa escandalosa y carisma singular. Rogelio González, este grande de la pantalla cinematográfica fue, como se dice, la mano que mueve la cuna del ídolo Pedro Infante, siendo el guionista de algunos de sus más grandes éxitos, como Vuelven los García, Los Tres Huastecos, Angelitos Negros, La Oveja Negra y No Desearás la Mujer de Tu Hijo. En la década de los 50, Rogelio González inicia su faceta como director y también escribe El Gavilán Pollero, Un Rincón Cerca del Cielo, Ahora Soy Rico, El Mil Amores, Escuela de Vagabundos y Escuela de Rateros, todas teniendo como protagonista a Pedro Infante. En Vuelven los García aparece como el hermano de la actriz Lanquistela Pavón, papel por el cual fue nominado para el Ariel por la mejor actuación de cuadro masculina. La década de los 50, la cierra Rogelio González con broche de oro dirigiendo las cintas Vainilla, Bronce y Morir, El Hambre Nuestra de Cada Día y El Esqueleto de la Señora Morales. En la década de los 60 realiza La Valentina, Chanot y las adaptaciones de cómics de Alma Grande en el Desierto, protagonizada por Manuel López Ochoa. En la década de los 70 también dirige La Sangre Enemiga, Las Vírgenes Locas y La Inocente. Su última película es la comedia llamada México 2000. Otras producciones que dirigió fueron en 1952 Las Interesadas, en 1953 Tal Para Cual, en 1954 Nuevo Amanecer, en 1955 La Vida No Vale Nada, en 1956 Una Movida Chueca, en 1957 Pies de Gato, en 1958 Mujer en Condominio, en 1959 Ando Volando Bajo, en 1960 El Conquistador de la Luna y La Nave de los Monstruos, y en 1961 Donde Estás Corazón, entre muchas más. Rogelio González, extraordinario guionista y director, fue novio de la más lograda actriz Blanquestela Pavón. Se le reconoce como uno de los más prolíficos directores del cine de oro, con más de 40 películas. Como guionista participó en casi 30 cintas y como actor en una decena. Sin embargo, su gran trayectoria se vio truncada por su repentina y trágica muerte. Aun cuando el fallecimiento de Blanquestela Pavón se había dado años atrás, no deja de ser significativo el hecho de que estos dos personajes, quienes estuvieron enamorados, hayan sufrido la muerte por accidentes ocurridos de manera inesperada durante un viaje. El 10 de mayo de 1984, Rogelio González tuvo un accidente en la carretera Piedras Negras, México, en el tramo Saltillo-San Roberto, cuando su vehículo perdió el control a causa de la grava que cubría la carretera y se impactó contra un trailer. El cineasta sufrió varias fracturas de costillas y múltiples lesiones en el rostro. Fue trasladado a una clínica en Saltillo-Coahuila, donde permaneció hasta que sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció el 22 de mayo de 1984 a los 62 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!